Mi nombre es Steve y hoy les traigo las mejores noticias allá al día. Presente caso en el que una calculadora da positivo a COVID-19. Hacen un llamado para Carlos González Elizarrás, que se ha presentado como el mejor comediante de la clase. Calculadora al este de Yucatán presenta información confidencial acerca de cuándo es que las calculadoras gobernarán el mundo. A continuación, nuestro compañero Steve, que se encuentra en el colegio Greenville International School, hará presente a las breves noticias. Steve, ¿nos copias? Aquí, fuerte y claro, estamos al aire. Niños entre 14 y 15 años presentan podcast en la escuela Greenville International School para el grado noveno A y noveno P. A continuación, nuestro compañero Santiago Mansur nos ha presentado uno de los grandes podcasts. Esta es la historia de un piloto de cohetes Oliver, que amaba su trabajo, le encantaba salir al espacio exterior y pasar horas observando la tierra y las estrellas. Uno de esos días de viaje, su visión fue interrumpida por una mano verduzca y un rostro largo con enormes ojos oscuros. Oliver saltó del susto y sus copilotos le preguntaron qué había pasado. A Oliver le avergonzaba confesar lo que había visto. Ni siquiera estaba seguro de lo que era y de lo que había visto, así que no dijo nada. Pasado un rato, se armó de valor y volvió a asomarse a la ventana. No vio nada. Siguió con sus tareas rutinarias dentro de la nave, hasta que se olvidó de lo ocurrido. Y de nuevo volvió a sus tareas favoritas. Contemplar el paisaje por la ventanilla. Mientras observa el espacio, volvió de nuevo a la figura. Pero esta vez no sintió tanto temor, sino curiosidad. Observó con atención los largos dedos de la criatura. que más bien era pequeña y que usaba una especie de traje ajustado de color verde, que le cubría desde los pies a la cabeza. Tenía una cara pálida y estaba descubierta, por lo que sus grandes ojos negros destacaban aún más. En el torso llevaba una especie de cadena, muy larga, que lo sujetaba a lo que parecía ser su nave. Pero a Oliver le llamaba la atención, la expresión de sorpresa curiosa, que podía distinguir en el rostro del ser. Que para su sorpresa le hizo señas con sus manos, señas que no entendió. Sin embargo, sin que nadie lo notara, se las ingenió para salir de la nave y ver de cerca a ese personaje. Cuando estuvo frente a él, le saludó lento. ¡Hola! ¿Qué? ¿Puedes hablar? Eh... ¿Qué tal? Soy Oliver. Llevo tiempo observándote. Y me gustaría... Que fuéramos amigos. ¿Oliver? Sí. Oliver. Ese es mi nombre. ¿Cómo es que entiendes mi lengua? ¿Y la hablas? He tenido muchos amigos humanos. ¿Quieres ver algo asombroso? He notado que admiraste el espacio exterior. Enseguida Oliver notó que la extraña criatura no sabía lo que era el espacio exterior. La criatura le tomó del brazo y lo llevó hasta lo que parecía ser su nave. No tenía propulsores ni nada. Era como si flotara y se deslizara en el Eter al mismo tiempo. En el interior de la nave había mucha luz y un espacio tan amplio que era imposible pensar que estaban dentro de una nave. De hecho, no había cables, botones o palancas a la vista. La extraña criatura le indicó que podía sentarse. Puedes sentarte. Y solo cuando lo hizo, pudo notar que la realidad frente a él cambiaba. Surgió una especie de gran pantalla con un mapa con símbolos e imágenes que nunca había visto. De forma automática, salió un cinturón de energía que le obligó a sentarse derecho y que se sellaba en su cintura. No te asustes. Se apresuró a decir... ¡Oliver! Al ver la reacción de Oliver. Nuestro sistema de seguridad con humanos son muy similares a los que los humanos usan. Segundos, alcanzó a decir Oliver antes de sentir un fuerte vértigo y notar un leve movimiento en la nave. En ese momento, se desactivó el cinturón y la criatura lo condujo de nuevo a la puerta. Pero al abrirla, no podía creer lo que veía. Era todo luz. Frente a él, se levantaban enormes torres de luz incandescente y flotaban burbujas dentro de las cuales parecía haber criaturas diminutas que lo observaban. ¡Bienvenido! ¡Pip! ¡Pip! ¡Cambiando sistema de comunicación! ¡Oh! ¡Hola! ¡Perdón! Me tomó un tiempo adaptarse a su... ¡Pip! 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 ¡Perdón! ¡Ya! Me toma tiempo adaptarse a su tipo de lenguaje. Pero... ¡Ya! ¡Bienvenido a K2G56! Le explicó la criatura. Es una estrella que sirve de estación de recarga de energía para nuestras naves y para muchos organismos del universo. La cascada que ves al fondo es excelente para aliviar la extensión de un viaje turbulento. ¿Quieres comer algo? ¿Qué, qué, qué? ¿Pero cómo? ¿Te puedes adaptar a nuestro tipo de lenguaje y acento? ¡Claro que sí! ¿Y... ¿Cómo haces eso? Bueno... Pues... Al parecer es lo que llaman los humanos... ¿Cómo se llama? ¡Ah! Ciencia ficción. En teoría... Eso sí es verdad. ¿Qué, qué, 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 qué? Estoy muy confundido. Y... ¿Cómo funciona... Eso? No... No entiendo mucho. Estoy muy confundido. Claro, pues... ¿Cómo crees que obtenemos energía? De esta estación de energía. Espero que hayan perfeccionado la pizza. ¡Ah! Por cierto, la pizza. Mi último amigo humano sugirió algunos cambios de la salsa. Esperemos que te guste. No... No... ¿De cómo puedes adaptarte a nuestro lenguaje? Bueno... Es... Más bien como un sistema de adaptación y evolución de nuestro cerebro que nos permite... Tener un mayor vocabulario y extendido al escucharte hablar y obtener tu acento. Oliver no lo podía creer. Y se preguntaba... ¿Otros astronautas antes que él habían visto esto y nadie lo sabía? Estaba en una especie de estación de servicio espacial universal y de paso... ¿Comería pizza? Después de comer, vorazmente, la mejor pizza napolitana que había probado... Le escuchó decir a... La criatura... ¡Astunduru! Y preguntó Oliver... ¿Astunduru? ¿Y qué significa eso? La criatura respondió... Son las palabras mágicas de nuestro sistema. La usamos para honrar a quien ha cumplido su función y nos ha beneficiado al hacerlo. ¿Es como decir gracias? Mmm... Nueva palabra en mi vocabulario, pero... Sí, algo así. La criatura dijo... Sí, es como el gracias, de los humanos. Hablando de humanos... Creo que debemos regresar antes de que noten tu ausencia. ¿Notar mi ausencia? ¡Claro que lo hicieron! ¡Ya hace mucho tiempo que salí de mi nave! Y no había terminado la frase... Cuando se vio otra vez... Frente a la ventanilla... De su nave... Sintió un leve dolor de cabeza... Y tuvo que enderezarse porque había liberado del cinturón. Al hacerlo... Notó que tenía un papel en la mano... Y escuchó... Que al fondo... El teniente Rush... Dijo... ¡Oliver! Ya has visto suficiente esa ventana... Vente que necesitamos que hagas algo... Oliver... Al responder que ya iría... Observó el papel... Era una nota... Que decía... ¡Haz tu duro! ¿Qué significa? Cava... Gracias... Radio Noticias Technology Science... Le da las gracias... A toda la audiencia que nos visitó hoy... Por Radio Noticias Technology Science... Gracias...